Hola amigos y amigas, nos hemos venido hasta Donosti, hemos venido hasta San Sebastián, aquí al Hotel Antic, donde tenemos una entrevista, una charla con un auténtico fenómeno. Lo vais a conocer enseguida, espero que disfrutemos de esta charla, esta entrevista aquí en mi canal, porque va a ser una auténtica delicia, así que nada, cuando queráis, vamos para esto. Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una entrevista, una charla muy especial, tenemos un invitado de lujo, un tío inteligente, reflexivo, muy competitivo, un crack dentro y fuera de los frontones. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín. Bueno Joaquín, gracias por venir a mi canal de YouTube, no sé si has echado un vistazo, has podido ver algo. Sí, justo cuando estábamos de vacaciones, justo el resumen de la final manomanista, y bueno, de ahí para adelante he ido viendo los vídeos que ha subido acerca de la chiqui, hoy justo he visto el vídeo también del 4V de Navarro, y eso es, sí, pues bueno, está bien e interesante. Además has traído unos tacos, en el vídeo especial de tacos dijimos, y vamos a enseñar los tacos de los mejores pelotaris, uno de ellos los tuyos, por lo tanto gracias por traernoslos en otro vídeo, ya los subiremos y los analizaremos. Bueno, esto simplemente es una entrevista, una charla en la que queremos estar contigo, conocerte un poco más, por supuesto que hablaremos de pelota, pero de mucho más que de pelota también, y lo que quiero es que estés cómodo, respondas tranquilamente, y bueno, es una entrevista temporal en la que la gente lo va a ver, pues bueno, cuando de aquí a un año, de aquí a dos años mucha gente lo seguirá viendo, pero tengo que empezar preguntándote por cómo estás, ¿no? Porque has tenido una temporada buena, es decir, ganaste el 4,5, ganaste el campeonato de pareja, sería el campeonato que te faltaba para conseguir la triple corona, y llegó el manomanista, y pese a que hiciste un buen manomanista, sufriste mucho porque tenías dolor de manos, y luego te han operado un nódulo, por lo tanto, ¿cómo está tu mano y cómo estás tú? Bien, ahora ya bien, ¿no? Bueno, pues bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Ha sido un buen año para mí, la verdad que en cuanto a títulos o, pues bueno, justo pues bueno, en esos partidos claves he podido estar bien, pero a lo largo del año pues he sufrido un poco también, ¿no? Con la mano, y bueno, lo de la operación era algo que sabía que tenía que hacer, pero no era nada grave, ¿no? Pero bueno, ya el dedo se me estaba durmiendo un poco en los partidos, y a la hora de jugar no me afectaba nada, pero bueno, tenía que hacerlo, y bueno, ya cuando me eliminó Unai, pues fui a donde el médico y me dijo, pues bueno, que lo mejor era que me operasen, y bueno, ya me hice la idea, de que tendría que estar un tiempito fuera, y bueno, ahora pues eso, otra vez con ganas de volver, otra vez, pues bueno, es como empezar un poco de cero, ¿no? Entrenamientos también suave, suave, un poco tienes que coger el ritmo, y poco a poco, y con muchas ganas, ilusionado, ¿no? Al final este verano también parece que va a ser un verano bonito, y quiero eso, ponerme bien para luego no volver a tener que parar, y bueno, ya veremos qué tal. ¿Eres un pelotari que sufre mucho de manos, de normal? No, la verdad que no soy, no sufro mucho, he tenido, pues bueno, típico, algún partido igual que se te mete una pelota, así, pero es este año, ¿no? Igual el año que igual he sufrido un poco más, ¿no? El año pasado, en verano, empecé un poco, tuve que dejar en agosto cuatro partidos, luego me recuperé, el cuatro y medio muy bien, en el Parejas, una tercera jornada en la misma zona, me entró una pelota también, y bueno, he andado un poco eso, ¿no? Pues bueno, a lo largo del año, pues con molestias, ¿no? Pero bueno, a todos nos ha pasado, y bueno, siempre aprendes, ¿no? Eso también tienes un lado bueno, que aprendes con los tacos y vas evolucionando, y bueno, al final no todo es bonito, y hay que aprender también con esas cosas. ¿Qué es más duro cuando tienes dolor de manos? ¿El dolor de la mano cuando estás jugando, cuando estás entrenando? ¿O la carga mental de estar toda la semana pensando, tengo que jugar el fin de semana, tengo que jugar porque quiero ganar, no puedo entrenar, hacerte tacos nuevos? Eso es, y si son partidos amistosos y si no estás muy bien, pues dices, igual no me compensa salir, ¿no? Pero igual, cuando estás en competición y, pues bueno, en el último manomanista, por ejemplo, contra Joseba, arriesgué mucho, podía haberme quedado eliminado ya si Darío le hubiera ganado a José, pero bueno, no podía tocar pelota en esos momentos, ¿no? Luego ya para el siguiente partido, pues estaba mejor, y bueno, lo más duro a mí se me hace igual cuando estás así, pues tienes que hacer muchas probaturas con los tacos y eso, ir al frontón, empezar a hacer manos igual y dices, ostras, que no ha mejorado nada, ¿no? Y otra vez tienes que, pues bueno, intentar hacerlo. ¿Cuántos tacos te has hecho en una semana, por ejemplo, antes del partido contra el ASO? Contra una y más cuando jugué contra Zabaleta, porque luego cuando jugué contra Zabaleta acerté y luego ya seguí con, pero antes de jugar contra Zabaleta, desde que suspendí, me acuerdo que desde que suspendí contra Joseba hasta jugar contra Zabaleta, pues hice igual cinco veces, cinco tacos diferentes, ¿no? Eso conlleva mucho tiempo, ya sabes tú, y bueno, siempre tienes esa preocupación, ¿no? Pero bueno, a veces es acertar también, pero la zona también tiene que, tienes que tener un poco menos de dolor, ¿no? Porque si tienes mucho dolor, aunque tengas el agujero, pues no aciertas, ¿no? Y bueno, siempre vamos aprendiendo. La lesión de las manos es una de las lesiones más desconocidas, porque al final la pelota se juega solamente en esta zona, somos muy pocos pelotaris, es muy difícil hacer estudios sobre esto. Eso es. ¿Tú cómo te cuidas las manos? ¿Tienes alguna manía? Eso es. ¿Has llegado a ir algún brujo o algo que es lo más heavy que has hecho por cuidarte las manos? Eso no, pero bueno, tengo una máquina que un fisio me dijo y es como metes la mano hasta la muñeca en la máquina y te relaja toda la zona, ¿no? Un poco y cuando entreno y eso, pues a la noche me gusta estar en el sofá un ratito, pues meto las manos. He probado también con cosas que vibran un poco para, pues eso, siempre, pero eso normalmente siempre hago si no estoy muy bien. A veces cuando estás bien y vas a entrenar tranquilamente ni se te viene a la cabeza, ¿no? Pero bueno, luego pues lo típico, ¿no? Igual con un poco de crema a dar yo mismo un poco de masaje y bueno, siempre se dice, ¿no? Que hay que cuidar cuando estás bien y bueno, vienen bien estos pequeños problemas pues para aprender también. El entrenamiento invisible. Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Hoy es 23 de junio, mañana es 24, esto lo colgaremos seguramente la semana que viene, la gente lo verá cuando le venga en gana, pero son ya 8 años de profesional, debutaste en el 2014. Sí. Te voy a ser sincero, yo en el 2014 todavía era profesional y tengo el 2014 y el 2015 totalmente borrado. No me acuerdo para nada de ti, me acuerdo de ti cuando eras un chaval muy joven que venía a entrenar a Tolosa con Justolillo, ahí sí, pero no me acuerdo de tu debut y yo estaba ahí, ¿cómo lo recuerdas? Yo me acuerdo que igual el día más especial, o sea, he podido ganar campeonatos igual y son días también muy bonitos, pero el debut la verdad que cuando llegas al vestuario y además me pusieron un debut muy bonito con Abel, jugué contra Titín y Xavi Tolosa, que debutó un año antes, bueno, 6 meses antes eso es, y la verdad que ahí me acuerdo que muy avergonzado en el vestuario, en una esquina. En la cancha no se te nota. Bueno, ahora, bueno, no sé, pero luego ya salí a la cancha, primero estaba nervioso, pero luego disfruté, ¿no? Luego ya empiezas el partido y ves que vas parejo y dije, ¡buah!, pues disfrutas, ¿no? Y luego mucha gente del pueblo, fue un día muy muy especial, ¿no? Y en el vestuario también eso, ¿no? Siempre, pues bueno, ves por la tele a personas como Abel, como Augusto, estar con ellos, pues y pues eso, me acuerdo que estaba muy callao y para mí solo estar ahí era algo muy muy grande, ¿no? Y luego, pues bueno, por suerte hicimos un buen partido y disfrutamos mucho el día. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Yo de pequeño primero tengo, me acuerdo de los duelos, los viernes a la noche me metía igual con el laitada en la cama y me acuerdo de los partidos de Titín y Capellán, siempre los viernes a la noche. Y a veces me pasaba que ya antes de empezar el segundo partido me dormía igual, ¿no? Luego vino Juan y con Juan me pasó que desde el momento que debutó, pues no sé, me transmitía muchísimo, me enganchó muchísimo y era muy de Juan, me gustaba mucho, ¿no? Me acuerdo, el otro día estuve con él, por ejemplo, y me acuerdo, por ejemplo, cuando le vi por primera vez en Jaca, cuando era yo muy pequeño, paseando luego en Euskal viendo remonte, pues tengo esos momentos grabados, ¿no? Y la verdad que solía estar muy nervioso en sus partidos y vivía mucho, ¿no? Y luego, pues bueno, debutar y jugar contra él, pues eso, sí, algo increíble. Te voy a contar una anécdota, Juan, cuando en el 2016, 15-16, jugaste ahí un verano ya que empezaste a jugar estelares, le empezaste a ganar algunos partidos, me acuerdo un día entrenando yo le comentaba, joder Juan, te va a ganar el chavalito, ¿no? Te va a ganar el chavalito. Y Juan me dijo, si me tiene que ganar alguno que sea ese, ¿se acuerda de mis partidos mejor de lo que yo mismo me acuerdo? Eso es, pues el otro día también estuvimos hablando de eso, ¿no? Y él estaba con él y igual se quería acordar de algo, no sé qué, pero yo me acuerdo de todos sus campeonatos, de los años, con quién jugó, con qué ganó, qué perdió, por eso, porque vivía muchísimo, ¿no? Y sí, la verdad que él me dice que al principio no le gustaba jugar tampoco mucho contra mí porque yo tenía 18 años, él, pues una estrella. No tenía nada que ganar. Eso es, y yo me acuerdo que siempre digo, entonces me decía igual, en un partido, después de un partido me dijo, qué tranquilo, o sea, qué tranquilo juegas, me quería decir que dentro de poco igual se me iba a encoger más el brazo, ¿no? Y yo decía, pero esto, ¿por qué me dice? Y luego te das cuenta que cuando cambia, eso es, es muy diferente, ¿no? Y yo contra él jugaba, pues para mí era un lujo jugar contra él, jugaba igual con más taguero, no tenía nada que perder, si perdía ganaba él y no pasaba nada, pero si ganaba yo, pues le ganas a Irujo, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a notar esa responsabilidad de tener que ganar? Es decir, las grandes estrellas, yo creo que incluso en algunas finales notáis la presión o el deber de ganar, ¿no? Porque tenéis un rival, como puedes tener ahora, a Una y Lasso, en su momento yo soy a Azcurdia, rivales que sabes que te aprietan, y esas primeras rondas, pero incluso en alguna final también, en las que la mayoría de pelotaris llegarían sin ninguna presión, simplemente disfrutar, vosotros tenéis una presión añadida de tener que ganar por todo lo que tenéis detrás, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a notar esa presión? Creo que nosotros, igual yo, también Iker cuando ganó el Manomanista también, lo que nos pasó era, por un lado teníamos una gran oportunidad, porque por mucha lástima y por todo lo que le pasó a Juan, él tuvo que dejar la pelota y a nosotros nos tocó un poco, pues muy jóvenes y empezamos a jugar todos los campeonatos, todos los torneos, era porque también estamos jugando bien, pero también tienes una responsabilidad que en ese momento igual, pues si hubiese estado Juan, nosotros estaríamos más a la sombra, ¿no? Y haríamos la evolución un poco más, un poco más tranquilos, ¿no? Pero bueno, ya cuando, cuando yo, por ejemplo, con, primero igual hice unos veranos muy buenos, luego ya, y primera final del cuatro y medio, no sé, al final, al principio es como que quieres ver tú también que estás ahí, que puedes jugar contra los mejores y luego ya, pues bueno, te metes, te ves capaz, ¿no? Igual de ganar algún campeonato, llegas a la final, perdí la primera final 22-21, pero ves que, pues bueno, luego si llegué por segunda vez y ya dices, ostras, esto no es casualidad, puedo hacer bien las cosas, ¿no? Y luego te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando debutas y estás jugando tú contra los mejores, yo me acuerdo que todo el frontón iba conmigo, Donosti jugaba contra Aymar igual y todo el frontón conmigo, tú eres el aspirante, ¿no? Y la gente también está contigo, no solo la gente, tu gente, sino también mucha gente del frontón, ¿no? Y luego ya te das cuenta que va cambiando, ¿no? Pero bueno, es buena señal y yo creo que tú también aprendes a llevar eso y a veces, pues bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Nunca sabes en qué partido te va a afectar, pero hay partidos que, ostras, igual juegas un poco más agarrotado, igual tienes muchas ganas de ganar, estás pensando demasiado en que quieres ganar y eso al final te va un poco afectando, ¿no? Y ahora, pues bueno, han pasado ocho años y de todo se aprende un poco y pienso más en el día a día y voy centrado más en el trabajo que tengo que hacer, afronto cada campeonato un poco, siempre quieres llegar al final un poco bien, pero afronto cada campeonato pues semana a semana y este partido, me centro en ese partido, si el partido es el domingo, intentar hacer bien las cosas todos los días y luego dar todo lo que tienes tú en la cancha, al final te das cuenta que eso es lo que vale y al final, pues bueno, si uno te gana y tú has dado lo tuyo, pues está bien, ¿no? Y todo esto lo trabajas o te viene ya de serie, has aprendido con la experiencia o poco a poco has ido trabajándolo también con ayuda o... Sí, yo, por ejemplo, hasta los 23, 24 años pensaba que la historia de los psicólogos o la gente que te puede ayudar, pensaba que eso está para la gente que está mal o... Sí, es, sí, es conocimiento muchas veces. Eso es, y al final yo, por ejemplo, con 23, 24 años, mi día a día siempre era un poco lo mismo y lo que te he dicho antes, ¿no? Estaba igual un poco más centrado en siempre, quería pues eso, le daba más importancia al partido y igual si no entrenaba, si no entrenaba bien, por ejemplo, decía, bah, esto no es lo importante, lo importante es el partido, jugar bien en el partido, tenía esa mentalidad y luego si igual en el partido jugaba bien, pues dices, pues tengo razón, ¿no? Y ya se me estaba haciendo el día a día, pues bueno, un poco como rutina, ¿no? Y bueno, tengo un amigo, por ejemplo, que juega en la Real y le pregunté a él, pues a él si le pasaba lo mismo también y él me dijo que contactase con una persona, con Iván Oliva Rondo, y la verdad que contacté con él y pues bueno, con él estuve seis meses y para mí fue un cambio muy, muy grande. ¿Solamente profesional o también personal? También personal. Al final te conoces tú, hice un proceso de autoconocimiento, por ejemplo, te conoces mucho más, sabes que cuando no estás muy bien o qué sueles hacer o cuál es y qué tienes que hacer y cuáles son tus áreas de mejora un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha ayudado mucho escucharme a mí mismo también, pues bueno, en el día a día también, no digo solo para competir, en el día a día también ahora estoy mucho más a gusto. Tus relaciones incluso, ¿no? Al final la pelota, mi experiencia es que te absorbe mucho, ¿no? Sobre todo llegas con 20 años, de repente eres una estrella, tienes una responsabilidad, se retía y lujo, tú mismo has hecho en alguna entrevista que tú tienes que ser un poco que sentiste, ¿no? Que era el momento del paso adelante, tu sueño de pequeño, un buen contrato, la gente te mira por la calle, llevas una vida muy diferente a tus amigos, gestionar todo eso tiene que ser complicado, ¿no? Y muy fácil que se te lleve por delante. Sí, la verdad que sí. Y lo que te digo, ¿no? Al final, si tú, pues bueno, tienes que ver eso también, ¿no? A mí me viene muy bien, por ejemplo, también estar con los amigos, desconectar, coger tiempo para mí mismo, no sé. Al final, lo que has dicho tú, ¿no? Te das cuenta que piensas que sabes mucho, pero que bueno, al final el mundo profesional, pues si llegas muy joven, pues tiene sus lados, su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Y tienes que aprender también a llevar todo eso y creo que ahora, pues bueno, soy una persona mucho más madura que hace cuatro o cinco años. Creo que toda persona tiene su evolución y bueno, la verdad que ahora me siento muy bien y ahora, por ejemplo, las derrotas eso me afecta mucho menos. Con las victorias también no estoy muy, no digo, subirme. Eufórico, ¿no? Eso es, no estoy muy eufórico. También es porque has ganado mucho, ¿eh? No sé, bueno, también aprendes... Te acostumbras a ganar también, ¿no? Sí, la verdad que es diferente, ¿no? Igual la primera vez o la segunda vez es diferente también, ¿no? Pero bueno, es todo un poco más equilibrado. Más racional. Eso es. Y con toda esta experiencia tú quedas con tu cuadrilla, quedas con tus amigos y sientes que estás a otro, desde el buen sentido, pero a otro nivel. Es decir, que ves la vida de otra manera, quizás ellos no son tan maduros o no han pasado por esto y no tienen tantas herramientas. No, la verdad que no sé. Al final yo, por lo que te he dicho, por lo que he trabajado y eso, ahora, por ejemplo, entiendo mucho más a la gente. Antes igual, pues uno actuaba así, otro actúa de otra manera e igual juzgas un poco más. Ahora, por ejemplo, entiendes más a la gente y yo, por ejemplo, no sé, me encuentro ahora muy bien y con los amigos y eso siempre, he estado muy a gusto, pero, por ejemplo, en los temas de deporte y así, cuando empezamos a hablar de fútbol o lo que sea, hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de ganadores o de perdedores y se habla mucho, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando se habla del Madrid se dice que unos son muy ganadores. La gente creo que es, en el tema del deporte también un poco muy resultadista, ¿no? Y siempre nos quedamos con ganar o perder. Es superficial, ¿no? Eso es. Y pensamos a veces que el ganador es siempre el que gana y si no ganas, pues eres, pues no creo que... Yo también he aprendido un poco, pues, lo que te he dicho antes, ¿no? Centrarme más en el trabajo, valorar mucho más el trabajo y al final eso a mí, por ejemplo, me da mucha tranquilidad, ¿no? Y cuando hablo con los amigos y eso, pues también, ¿no? Yo, ellos, en unas cosas me dan consejos y yo, pues en otras cosas, pues intento darles consejos y, bueno, de eso se trata, ¿no? Ser amigos también. Viendo tu palmarés, yo creo que cualquiera diría, ¿no? Que has pasado por tu particular desierto también, porque para llegar a esas reflexiones tienes que haber pasado tu particular desierto, momentos muy malos, momentos tal, en esos momentos, ¿dónde te refugias? Pues la verdad que, pues mira, otra diferencia antes, solía estar igual después de una derrotadura mucho tiempo en casa solo, no me gustaba estar con la gente. Por ejemplo, también ver a la... si tenía una derrota dura me afectaba un poquito igual estar, ver a mi gente también que si estaba un poco triste me afectaba un poco. Solía estar mucho tiempo en casa y así, ¿no? Y ahora salgo mucho más, igual a dar una vuelta o incluso a tomar un café, suelo estar mucho más tranquilo, ¿no? Pero lo que has dicho tú, yo también he tenido derrotas duras y bueno, un poco cuando has tenido una derrota dura, pero lo que me di cuenta un poco de eso, ¿no? Si estás dos, tres días en casa sin salir, dices, pero esto... algo estoy haciendo mal también para que yo me afecte tanto, me sienta así, es que estás frustrado, ¿no? ¿Y por qué estás frustrado? Pues porque tienes, no sé, tienes pensamientos malos y tienes, pues lo que... eso, pensamientos erróneos, igual creencias erróneas y es un poco ir cambiando eso, ¿no? Ver de otra forma las cosas y eso, por eso digo que me ayudó mucho Imanol y ahora lo veo de otra forma. Bueno, está claro que eres otra persona, eres otro pelotari. Volvemos un poquito hacia atrás, vamos a empezar a tus comienzos, no te voy a hacer la típica pregunta de ¿cuándo empezaste a jugar a pelota? Porque al final eso se empieza en cualquier momento, en la Plaza del Pueblo. ¿Hacías otros deportes? Yo sí, era... me encantaba jugar al fútbol, a frontenis. Se te daría bien también. Andaba bastante... tengo la pena... Como es en la cancha, coordinado... Ando bastante... jugaba bastante bien, era bastante rápido y jugaba bastante bien. Luego jugábamos a frontenis también, mucho, a pelota casi todos los días. Al final teníamos el frontón y el campo de fútbol y todo muy cerca. Entonces, pues bueno, igual a la mañana hacíamos dos deportes, a la tarde igual de todo poco, ¿no? Y me gustaba mucho el deporte. A mí y a mis amigos todos andábamos también todo el día en bici, igual en el pueblo, para arriba, para abajo. La verdad que me gusta mucho el deporte. Para ver el tenis, por ejemplo, ahora me gusta mucho el fútbol y el tenis también me gusta mucho para ver, ¿no? Y la verdad que, pues bueno, he sido siempre muy deportista y creo que cuando deje o se acabe mi carrera también, pues... De una forma u otra, pues seguiré haciendo deporte porque me gusta mucho. ¿Cuándo tuviste que elegir? ¿A qué edad? A los 12 años. Sí, eso quería decir. Tengo esa... no por nada, porque estoy contento, ¿no? Con la elección que hice, pero... Pero en el fútbol igual hubieras ganado más, ¿no? Eso sí, eso sí. Y eso que a ti no se te da mal. Eso sí, pero en el fútbol... Anduve en fútbol sala hasta los 12 y luego en Tolosa podía haber seguido un poco jugando en la hierba y es por mí mismo, o sea, por no probar, o sea, eso, porque me gusta mucho el fútbol y tengo esa espinita de igual un añito, dos añitos... ¿Hasta dónde hubiera llegado? Eso no creo que hubiera llegado muy lejos, ¿eh? Pero eso, porque me gustaba mucho, ¿no? Y ahora también veo mucho fútbol y, bueno, sé lo que es jugar en fútbol sala, pero no sé lo que es jugar en la hierba, eso. Pero si no, pues eso, con 12 años ya vi... Tenía que estudiar, entrenar también, jugaba bastantes partidos y, bueno, no me daba el tiempo tampoco y, bueno, muy contento. ¿Y cuándo te das cuenta de que esto de la pelota va en serio? Pues muy pronto me llegó un poco, con 14 años me vino Aspe a mí y a mí, a Andoni y Walde, los dos fuimos los primeros así en nuestra quinta y en nuestra hornada y allí, pues con 14 años te viene un poco de sopetón, ¿no? Y dices, ostras, estos, pues les habré gustado o estaré haciendo bien las cosas, ¿no? Pero hasta los 15, hasta los 16 años o así tenía el precontrato y tenía firmado, por ejemplo, que iba a empezar con Echanic y con Justo Lillo, pero al final tenía partidos, estaba bastante ocupado y a los 16 o así empecé un poco a entrenar con Lillo, luego con Echanic también empecé a entrenar a esa edad y, bueno, más que veía que iba en serio la cosa, no porque entrenaba con ellos sino porque me sentía bien en los partidos, igual a la gente que a los 13 o 14 años me ganaban por fuerza, igual a los 16 jugué yo, jugar yo y igual tú ves que, ostras, vas evolucionando, vas ganando campeonatos y, bueno, empiezas un poco a creer en ti también y ver que estás jugando bien, ¿no? Y, bueno, ya a los 17 años empecé cuando era juvenil jugando en aficionados y ese año para mí fue un gran aprendizaje porque empecé a jugar contra mayores, contra Yoldi, Sancho, gente muy muy buena, Urbieta... Ahí te forjas un poco, ¿no? Eso es, y me acuerdo que afrontaba cada semana igual el campeonato de Euskadi y hoy jugamos contra Vizcaya, hoy juego contra Ander Elezcano y Galarza y, por ejemplo, era pues eso, a ver cómo me ha moldo contra estos. Luego contra Yoldi, por ejemplo, luego contra Sancho y era eso, ¿no? Una ilusión terrible durante la semana entrenar y, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Jugar como contra Juan, como contra gente mucho más mayor que tú y tú, pues eso. Y luego bien, bien, te sale bien y eso. Me dijeron en semana grande o así, en marzo o así, pues que en junio iba a debutar. ¿Y cómo fue esa llamada? ¿Quién te llamó? ¿Fue Chanis? ¿Fue Vidarte? Fue Iñasio, Iñasio me llamó, Rondonea me llamó. Director comercial de Aspe. Eso es, Rondonea me llamó y, bueno, con Iñasio desde Crio hemos coincidido mucho porque Ander también jugaba a su hijo a pelota y es un año menor que yo. Y, bueno, me llamó Iñasio y, bueno, yo me acuerdo que al principio tenía también un poco de miedo, ¿no? Porque yo he sido de, físicamente también he crecido un poco tarde y veía gente muy fuerte también y me daba un poco de respeto, ¿no? Y entonces me respondieron lo de siempre, ¿no? Tranquilo, te vamos a cuidar. A cuidar. Y luego empiezas y... Y te cuidas tú, ¿no? Eso es, eso es. A los dos, tres meses ya me acuerdo que jugué a un mes contra Joseba y Zubieta, con Beñat, luego de repente contra Titín y luego ese verano llegué a jugar contra Irujo, ¿no? Y te lo que he dicho, ¿no? Te das cuenta que, ostras, aquí me tengo que cuidar yo o si no... Aquí nadie se preocupa por el uno, ¿no? Bueno, antes de que cambiemos de tercio, hemos traído unas tazas de altuna, ¿no? ¿Te ha gustado? Muy bonita, sí. Una te vamos a regalar, pero dos de las tazas que tenemos ahí, luego las firmarás y las vamos a sortear entre todos los suscriptores. En la descripción del vídeo ya pondremos, pues eso, que hay que hacer para participar en el sorteo y llevarte la taza de altuna firmada por Joggin. Bien, cambiando un poco de tercio, ¿cómo ves la pelota actualmente? Venimos de una etapa de COVID, con una huelga que te preguntaré luego sobre ella, pero ¿cómo ves la pelota actualmente? Parece que está resurgiendo, ¿no? Hay una generación que ha salido, pero estáis unos pelotadores de mucho nivel y yendo al frontón parece que la pelota vuelve a estar viva. Sí, para mí, en cuanto a... Yo, cuando me preguntan de la pelota, pues opino primero igual de lo nuestro, y lo nuestro, pues bueno, veo que hay mucho, para mí hay mucho nivel, además gente joven, igual parece, igual yo por ejemplo llevo ocho años, otros llevan siete, seis, pero que somos jóvenes todavía, ¿no? Y creo que hay muy buen nivel y vienen también gente más joven que viene jugando bien y creo que en profesionales hay muy buen nivel. Otra cosa es igual, en la pelota yo veo ahora un poco menos de afición en... Yo me acuerdo que cuando era pequeño, para entrenar y eso, igual había tiempos de 45 y el entrenador con problemas, porque... Y nosotros con ganas de jugar más, de jugar más, y bueno, veo igual pues eso, ¿no? Antes igual había un poco más de afición, ¿no? Pero bueno, son rachas, creo que la pelota está bien. Creo que también se necesitan a veces, todos decimos, ¿no? Igual cuando decimos que se necesitan cambios, pues te dicen, ¿qué cambios, no? Y tienes que trabajar en ello y pensar un poco en ello, ¿no? Pero veo que otros deportes y al final esto todo va evolucionando y siempre hay cosas nuevas y creo que en la pelota también, pues igual un poco hay que ir evolucionando y metiendo cosas nuevas, ¿no? Hay cosas que son para mí muy esenciales que vienen igual desde hace muchísimos años que hay que mantener sin duda, pero bueno, hay que... El equilibrio entre tradición y un poco el show o lo que demandan las nuevas generaciones, ¿no? Hay que quedarse tampoco... Pues bueno, hay que ir metiendo cosas nuevas y bueno, creo que la pelota está bien y bueno, creo que también el COVID ha afectado en cuanto... La gente también igual... Antes igual iba mucho más al frontón, ahora según... En partidos grandes sí, pero igual en el campeonato parejas igual funciona mucho, pero luego igual hay partidos que igual no funciona tanto, pero bueno, ahí está también. Hay que acertar también, creo que empresarialmente también hay que acertar igual según qué partido dónde poner, este año, por ejemplo, hemos visto un partido de Iñaki Artola y Eric Haka, se ha jugado un domingo en Bilbao, ese partido, por ejemplo, pone en Tolosa y... Sí, comercialmente... Eso es, pues hay que... Pues eso, hay que hacer... ¿Los pelotarios sois más conscientes de eso después del COVID? Es decir, de que las decisiones de la empresa muchas veces también van en consonancia con intereses económicos, que luego esa economía también nos va a repercutir más positivamente a vosotros, en participar más igual en entrevistas... Eso es... Mi sensación, por ejemplo, con el tema de las entrevistas, es que los pelotarios ahora son más abiertos que los de antes, antes había pelotarios que acudían a todos los ídolos donde les llamaban, pero también recuerdo yo de pelotarios de llegar a una final, a una semifinal o lo que sea, a pagar el móvil durante dos semanas, era imposible contactar con ellos, ¿no? ¿Sois más conscientes vosotros de que hay que vender esto? Sí, para mí sí, para mí es eso un poco, ¿no? El tema de marketing, no sé, al final, pues, no sé, por ese lado yo veo que hay que... Hay que dar un paso adelante. Sí, hay que dar un paso adelante. Es un deporte de aquí, pero, no sé, se pueden hacer cosas y nosotros también al final estamos un poco a taus, no podemos, no podemos, al final, ir a una tienda y una tienda que nos... que pongamos la ropa o hagamos algún vídeo o no sé. Esto es porque los derechos de imagen, ¿no? Para que la gente sepa, vosotros tenéis un contrato en el que tenéis, para que la gente sepa, ¿no? Pues un fijo más luego primas, pues, por campeonatos, lo que cada uno negocie, y después los derechos de imagen cedidos a una empresa, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, pues, bueno, tú también estás un poco, pues, bueno, para que el deporte también vaya evolucionando, pues igual ganaríamos todos un poquito más, ¿no? El pelotari y a la empresa también igual le conviene, ¿no? Pero, bueno, al final creo que esos asuntos son de más de arriba, pero lo que te he dicho yo, la conclusión es que eso, que hay unas cosas esenciales, pero también hay que ir innovando y evolucionando un poco, como en todo al final. Nos mencionó los contratos, Joaquín, ¿los contratos te los negocias tú? Sí. Para que la gente sepa, ¿no? La gente creerá que aquí hay igual representantes, en el mundo de la pelota... Yo, por ejemplo, la primera vez que fui, la primera vez que fui tenía 17 años, antes de hacer... No, recién hecho los 18, fui con el AITA, pues yo desde que ahí he estado unas cuantas veces con mi jefe y siempre he ido solo, pero eso sí, luego me gusta, pues, eso, lo que te he dicho, con gente de mi familia, de mi entorno, traer igual el contrato a casa y negociar o negociar o ver un poco lo que puedes mejorar o lo que no y en casa, sí, con mi gente, pero no voy ningún... Y no tenéis ningún asesor legal en torno a vosotros, que os aconseje, ni nada de eso, ¿no? No, yo, por ejemplo, yo no tengo. Una de las dudas que tengo respecto de los contratos es la siguiente, ¿no? Muchas veces en el vestuario se hablan de muchas cifras, es decir, nos ha tocado muchas veces estar en un cualquier vestuario y comentar, pues este está ganando no sé cuánto, entonces cuando te toca negociar, vas en base a eso, pero tampoco es sin ninguna certeza. Eso es. Tú realmente, ¿cómo sabes cuál es el caché, no? Cuando estás pensando en lo que te mereces, ¿cómo tomas la decisión de decir, joder, pues yo creo que lo que tengo que ganar es esto? Eso es. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo lo sabes? Nunca sabes si lo que estás ganando está por encima de lo que generas o por debajo de lo que generas, ¿no? Al final, no sé, tú también en... Yo, por ejemplo, he ido, igual he hecho seis contratos diferentes y vas un poco subiendo, ¿no? Según qué cosas consigues, pues igual tienes una mejora. No solo es lo que consigas, lo que generas o la gente que viene a verte también, son muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto eso, que no sabes al final... Los pelotaris de antes os escucha, este ganaba esto por partido, pero bueno, nunca sabes... La mitad será mentira, ¿no? Eso es, si será verdad. La mitad, medio verdad. Eso es, eso es. Siempre se dice que si se escucha es por algo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, pues bueno, es un poco ir negociando. La empresa también igual a ti te hace una oferta y bueno, tú piensas que si te hace esa oferta, pues no estará igual muy lejos. Pues eso, es ir poco a poco y bueno. Al final, aunque tengas confianza con mucha gente, pues en la pelota, igual en otros deportes, en la presa también sale, ¿no? Este cobra esto, la pelota no sabes y bueno, siempre hay esas dudas y bueno, al final creo que eso dentro de 10 años también será así, no siempre habrá esa duda y esa... En ese entorno del pelotari, ¿cuál es tu entorno, Joaquín? ¿Con qué gente consultas las cosas importantes y qué gente es la que te ayuda? Sí, pues no sé, yo por ejemplo, nuestra empresa, antes por ejemplo, no sé, tenía mucha confianza con Juan, con Abel, pues tienes mucha confianza porque además no solo en temas así, sino también te ayudan en otras cosas. A mí, por ejemplo, siendo un niño me ayudaron mucho en... Pues bueno, solo escuchando y viéndoles, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Y tienes esa confianza de que ellos también ya han visto cómo es el asunto, ellos ya llevan mucho tiempo, han pasado, han tenido experiencias de todo tipo y tienen experiencia, ¿no? Y bueno, con esos, no sé, por ejemplo... Tú en casa, por ejemplo, comentas las cosas que te ocurren, los pensamientos que te vienen con tus padres, con tu familia, con tus amigos, ¿cuál es ese entorno más cercano, no? En el que, joder, mira, me está pasando esto, no tengo confianza, o me ha pasado esto con la empresa o tal, ¿quién conforma ese entorno? Sí, yo, por ejemplo, desde pequeño con mi AITA, con mi AITA siempre estas cosas, pues siempre he hablado, ¿no? Antes de ir, por ejemplo, a algún sitio, pues siempre le digo, ¿no? Pues tengo intención de esto y de esto, ¿no? A la madre también, pero bueno, a la AITA también ha tenido, ha estado muchísimos años, por ejemplo, en una papelera trabajando, ha estado de delegado también, ha tenido que estar con mucha gente también y, por ejemplo, él también sabe un poco, pues, negociar, ¿no? Yo me he fijado mucho en mi padre también, en todo, ¿no? No, no, no sale mucho en la tele. No. Hay padres que les enfocan, que tal, pero tus padres siempre han sido muy discretos, ¿no? Creo que Elena, por ejemplo, le ha venido tres, cuatro veces a hacer, en una entrevista a mi madre también y ellos no han querido salir, pues bueno, suelen estar muy nerviosos y les gusta estar un poco ahí, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, siempre me han ayudado muchísimo. Siempre digo que con cosas buenas y aunque sean los padres, también te tienes que fijar, pues igual, esto que hacen mis padres, pues igual a mí no me gusta igual tanto, ¿no? Siempre decimos que al final tienes que aprender de todo y, bueno, por ejemplo, pues lo que digo, ¿no? La ita para mí en cuanto tema de contratos o para cualquier cosa, ¿no? Si estoy triste por una cosa o lo que sea, pues siempre ha sido un gran apoyo para mí. Ahora, por ejemplo, mi entrenador también, David, el preparador físico, Joaquín, Chaniz, por ejemplo, para mí es, pues no sé, aparte de entrenador, pues confianza para hablar, para hablar de todo, ¿no? Me ayuda en todo. El otro día también me salió un compromiso y acabamos a las diez menos cuarto de la noche se fue de Idiazabal de entrenar y son detalles, ¿no? Pero son detalles que van más allá de ser un entrenador, ¿no? Me ayuda muchísimo y de pequeño mi entrenador, cuando empecé con Justo Lillo, otra persona que me ayudó, que mejoras. Y al final, 26 años y has estado con muchísima gente. Siempre digo que detrás de cada pelotari, para mí, a mí, eso digo, que me da pena, hoy en día la filosofía que hay en la pelota un poco, igual debutas con 22 y a los 24, 25 vas a casa, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa gente que hay muchísima gente detrás de cada pelotari, detrás de cada pelotari hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que ha trabajado y por eso digo que esas cosas también hay que cuidarlas. Y, bueno, sí, tengo un entorno para mí muy, muy, muy importante que cuando necesito apoyo siempre, siempre tengo apoyo. Y que te mantengan en tu sitio, ¿no? Porque imagino, has tenido alguna época, todos tenemos alguna época, ¿no? De un poco de despiste. Sí. Tú has tenido época desde despiste, de que te viene la fama y de repente, bueno, quizás no de forma exagerada, pero sí decir, bueno, cuidado, alguno que te diga, Joaquín, tranquilo. Sí, no sé. ¿Has tenido esa época? Al final cuando debutas, debutas y empiezas a jugar partidos así, me acuerdo yo, por ejemplo, sacar el carnet, empiezas a ganar dinero, tus amigos, por ejemplo, todavía están estudiando, la gente te conoce, al principio te da, es una sensación como que, bueno, qué guay soy, ¿no? O sea, la gente te conoce y al principio te gusta, ¿no? Pero luego te das cuenta que no porque me haya dicho nadie, sino porque tú mismo te das cuenta, ¿no? Al final aprendes de las experiencias y, bueno, creo que eso es una sensación de cuando empiezas, al final un sueño hecho realidad y, bueno, pero sí, los padres, por ejemplo, siempre me han inculcado, pues me han centrado en el trabajo y luego también tengo un entrenador que me dice que el trabajo es súper importante pero también tengo que desconectar y tener mis momentos con los amigos, desconectar, ir a no sé dónde, estar tranquilo. Eso sí tengo, cuando estoy un poco, cuando no me salen las cosas, o cuando me salen también, pero con el trabajo soy un poco, pues bueno, el entrenador me dice que siempre estoy llamando para hacer este trabajo, lo otro, ponme trabajo, a veces soy un poco, cuando me descentro también, creo que un poco lo que se dice trabajo, un poco adicto, ¿no? Y el entrenador siempre me dice que tengo que desconectar y me cuesta mucho desconectar porque me gusta mucho ver los partidos, cuando estoy de vacaciones también quiero ver partidos. Es un poco un enfermo de la pelota, ¿no? Sí. A mí me han dicho que ves todos los partidos. Sí, sí, soy muy de ver. ¿Eres muy crítico con los nuevos comentaristas? No, no soy muy crítico, siempre hay diferencias, siempre hay diferencias. Por ejemplo, creo que tú y Abel habláis un poco más que Hoshan. Hoshan, por ejemplo, creo que solía estar igual un poco más callado y bueno, de repente igual es diferente, ¿no? Y el hablar también, el hablar en Euskera de una forma distinta, todos tenéis las características diferentes y hablar en la tele tampoco será fácil. ¿Tú te ves como comentarista en el futuro? No sé, sí que me gustaría, no sé, trabajar, no sé, con algo relacionado a lo que yo he aprendido, ¿no? No solo, no sé, me gustaría igual trabajar en algo de la pelota, pero prepararme también para eso, no sé, estudiar un poco, no por ejemplo… Eso es lo que hace falta, ¿no? Eso es. Es decir, Jokin Echaniz, por ejemplo, lo has mencionado, es un estudioso de la pelota. Yo creo que todo lo que he aprendido, por ejemplo, jugando a golf o a otros deportes, es un tío que lee, que se intenta fijar, ¿no? La pelota quizás necesite eso, ¿no? En el aspecto técnico. Para mí sí, por ejemplo, en el aspecto técnico eso es fijar, ¿no? Y creo que Jokin, de cada pelotar y también aprende, aprende, aprende algo, ¿no? Unos tenemos unas posturas, otras posturas y yo no pensaba, cuando empecé con Jokin, que si no estás con él, pues no sabes todo lo que… Te das cuenta luego con las posturas y te dices, tú tienes que… y luego vas y, ostras, te das cuenta que haces mucho más fácil, mucho menos esfuerzo, aprender cosas, ¿no? Y luego Jokin, para mí, su mayor virtud es que psicológicamente sabe conectar con cada persona, ¿no? Y entonces también a ti te da la sensación de que tú también puedes contar con él para lo que quieras y él pues siempre te acierta, ¿no? Y Oñaz dice, Oñaz dice siempre que Jokin es el psicólogo que tenemos en la empresa y al final, para mí, se necesita también, ¿no? Y creo que Jokin, pues bueno, lo que has dicho tú, ha ido aprendiendo de sus experiencias, jugando, luego la gente también, pues bueno, conoces. Lo bueno que tiene esto es que sueles conocer a muchísima gente, ¿no? Con unos conectas igual un poco más que con otros. Y bueno, creo que es importante. Aparte, ¿no? Un poco de todo, aparte de otros deportes para traerlo a la pelota. O sea, que te ves de técnico. No sé, técnico, no sé si es técnico, pero sí, me gustaría enseñar, pues bueno, a los chavales o todo lo que he aprendido yo. Y no solo cosas del frontón o lo que te he dicho, ¿no? Un poco, cuando estás igual un poco desanimado o intentar ayudar a la gente y eso me gusta también. No sé. Bueno, tenemos a Tuna para rato todavía en la pelota profesional. Después, totalmente, tengo claro que te vamos a seguir viendo vinculado a la pelota, ¿no? Bueno, te ha salido en este último año un rival importante. Eras un poco, digamos, el capo de la pelota a mano profesional. Escurria en alguna final del 4 y medio te hizo, bueno, te ganó dos finales. Era un pelotar y que en el 4 y medio sí que es esto. Pero en el resto de modalidades parecía que a Tuna, pues bueno, empezaba a no tener rival, ¿no? Escurria también ya tiene 31 años. Urruti Cochea ya también va teniendo una edad. Haka te gana una final por muy poquito. Pero bueno, Joaquín Althuna era el que el dominaba. Se fue Lazo después de, bueno, con todo el tema de la huelga. Lazo salió de Baico, volvió y volvió de una forma diferente. ¿Cómo has vivido tú esa incursión de Lazo? Me vas a decir, seguramente, positiva. Porque vas a decir, pues esto me hace a mí mejor, etcétera, etcétera. Pero la realidad, cuando tú estás en lo más alto y viene alguien que te quiere quitar un poco ese cetro, ¿cómo lo vives? Al final, cuando entró, yo ya noté que en los partidos eso también entró diferente. Le veía mucho más centrado. A mí Unai antes tenía igual dos partidos muy buenos, luego igual tres, cuatro partidos que parecía que estaba, pero igual era un poco más, ya le vi mucho más centrado. Físicamente también muy fuerte y psicológicamente le veí que estaba muy centrado. Al final, el campeonato que hizo después de estar en Aficionados ya significaba mucho, pero luego no es solo eso. Luego, el cuatro y medio que hizo, el campeonato que ha hecho durante el Parejas súper completo, desde el primer día hasta el último día. Y ahora campeón manomanista. Ves que, por una parte, lo que has dicho tú, por una parte, te da señales de que, ostras, que tú tampoco te puedes dormir. Pero no es solo Unai, creo que hay gente muy buena. Por ejemplo, igual Joseba ahora, en los dos últimos años o un año y pico, no ha podido ganar igual alguna chapela. Pero, por ejemplo, jugar partidos contra Joseba, a mí, por ejemplo, siempre me da mucho respeto. Joseba en la cancha, por ejemplo, en el cuatro y medio, es un pelotari que te mete tanto ritmo que tú también, o estás muy bien y eres capaz de aguantar ese ritmo, o te puede pasar. Por ejemplo, yo siempre veo, igual en un momento dado, le ves a un pelotari, este está a tope. Y luego, de repente, en otro momento, pues igual, ahora, por ejemplo, Unai es igual, está muy bien y hay momentos, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, Eric tuvo meses que estuvo… Sí, sí, impresionante. Sí, y si él iba para adelante todo el rato y si tú jugabas un poco reservado, pues no tenías ninguna opción porque iba muy adelante y jugaba muy agresivo, ¿no? No solo fue el manomanista, en el cuatro y medio también, luego le ganaba Joseba. Hay gente, creo que muy buena y luego hay momentos que o tú estás también muy bien o si no cualquiera te puede ganar, ¿no? Pero Unai, si Unai aparte de eso, pues Unai creo que es una estrella que tiene todo lo que se necesita para juego, carácter… Carisma, mucha carisma y sí, lo que has dicho tú. Es verdad que siempre respondemos, ostras, pues mejor para mí, para mejorar… Este me hace mejor, pero… Sí, pero te hace mejor, pero también… Y dices, hostia, a este… Y por eso decía, ¿no? También cuando me preguntaban que a ver si le tenía tomada la medida, ¿no? Ya sé perfectamente que eso no es así, ya sabía que igual me va a ganar un partido y… Pero tú no sientes en un partido, Joaquín, no sientes… De fuera da la sensación de que cuando estás en un partido, muchas veces de fuera parece, esto parece de altuna, porque parece que dominas la escena, ¿no? Sí, pero en algún momento… En el último partido… Es decir, como que le miras de reojo y le miras y le dices… A cualquiera de ellos, además, le miras de reojo y le dices, bueno, ya caerás, ya caerás, ¿no? Y como que además en el 17 igual es ya, son momentos, tú tienes la cabeza más fría y los otros empiezan a poner nerviosos. De fuera es lo que parece. No sé… ¿Tú sientes que dominas el partido? Yo, al final, lo del… tú quieres llevar el partido, pues, o quieres llevar, o tú quieres poner tus bazas en la cancha, ¿no? Y quieres dominar y hay momentos en el partido que no tienes igual opción o no, estás acertando, el contrario está jugando mucho. He aprendido un poco a eso, ¿no? Aguantar el chaparro. O sea, a ti, ¿has sentido alguna vez que te han arrollado, por ejemplo? A mí sí me pasaba. Y sé que a muchos también, yo jugaba contra un pelotario como Irujo con Xala y decía, estos me van a sacar aquí a pelotazos. O sea, te sentías superado por todos los lados, pero a ti eso no te pasa. O sea, pero no sé, hay partidos igual, momentos, cuando jugué contra Darío hubo un momento del partido que él le veía si él estaba dominando el partido. No salir del partido, no sé, ahí… Antes del partido también, si estás pensando que yo tengo que ganar, voy a ganar fácil, o si juego bien voy a ganar, luego cuando te viene esa situación no la afrontas bien. Ya empiezas a darle botas a la cabeza y te sale mal. Pues yo ahora afronto el partido contra cualquiera, perfectamente asimilado que puedo perder. Entonces en esos momentos que el contrario también está muy bien, pues me suelo mantener bastante tranquilo, tengo perfectamente asimilado que puedo perder. Y entonces eso me ayuda, ¿no? Y luego cuando ya ves igual que le estás dando la vuelta, ostras, dices, ostras, ya tengo opciones y la verdad que, pues bueno, contra una y me ha pasado igual en algún partido que otro ya veía, ¿no? Igual cuando le remonté varias veces en verano también y en San Mateo también y luego veía igual que si… Igual iba por delante, pero si le apretaba un poco, pues igual él al final, pues creo que por esas ganas de ganar, pues igual salía un poquito, ¿no? ¿Pero tú crees que hay muchos pelotarios que piensan eso dentro de un partido? Porque, claro, de fuera aquí, y muchas veces nosotros comentando, la gente en la butaca de cancha, pues puede llegar a pensar, ¿no? Bueno, este si le aprieta seguro que cae porque tal, pero estando ahí dentro, a 180 pulsaciones, que ves que el otro está bien, ¿tú tienes la capacidad de reflexionar sobre eso? No sé, reflexionar, no sé, creo que ese trabajo lo tienes que hacer antes un poco, ¿no? Cuando andas de un partido, a mí, por ejemplo, no me gusta cuando te dicen, oh, hoy hay que ganar, te dice igual alguno, algún amigo, algún… Hoy voy a intentar ser capaz de sacar lo mejor que tengo y ser capaz de merecer ganar, ¿no? Si tú estás pensando todo el rato, tengo que ganar, tengo que ganar, es que yo ya he hecho eso, y me ha salido mal lo siguiente. Yo ya he hecho en algún partido importante, esto no se me puede escapar, esta final es mía, esto la tengo que ganar… Catapum, y luego, ostión, y luego dos, tres días en el sofá, hundido, y ahora, pues, lo veo de otra forma, ¿no? Y lo que te he dicho, sé que perfectamente que Unai, por ejemplo, lo siguiente es, yo que sé, me puede ganar en cualquier partido, porque le puede ganar a cualquiera por el nivel que tiene, pero yo también le puedo ganar, y eso también te da tranquilidad. Bueno, ha llegado el momento, ya hemos hablado de muchas cosas, pero ha llegado el momento de la polémica, Joaquín. Esto a la gente seguramente que es lo que más le vaya a gustar, y como hagamos un corte ya no te quiero ni contar la polémica. La primera de ellas es la huelga, es decir, hubo una huelga el año pasado, si no me equivoco, una huelga en la que lo pasamos todos muy mal, no quiero hacer de esto sangre, solamente quiero saber, tú después fuiste uno de los, para que la gente lo sepa, ¿no? Fuiste uno de los, fuiste el pelotario principal, que junto con Joseba Ezcurdi, y después Aymar y Ruti Cocha, que se unieron a vosotros, tomaron las riendas para intentar desatascar un conflicto que estaba muy enquistado, que parecía que no había ni marcha atrás, ni ninguna marcha, es más, ese día me acuerdo yo que estaba en, el día anterior al comunicado, creo que había partido en la Mezqueta, recuerdo que creo que jugaste tú, estabas por allí. Era viernes, luego esto fue el lunes. Y tenía en la cabeza, y lo comenté con mi hermano que está aquí, le dije, estoy por llamarle a Joaquín y decirle, alguien tiene que hacer algo para desatascar esto, porque esto no va, y no dije nada, y después lo sacaste y es el comunicado, ¿no? Como, lo primero, tú como te enteras que hay un problema en Bainco, antes de la rueda de prensa de los pelotaris y tal, o...? Mucho más, sí. Yo, por ejemplo, el día que se presentó el máster, ese campeonato, yo normazaba lo del de Gara, o le dije que, pues eso, que ya se veía venir de hace tiempo, y creo que los pelotaris estaban avisando desde hace tiempo, y no eran cosas, no eran cosas graves lo que se dice, lo que pedían, o sea, lo que pedían los pelotaris, eran cosas... Sí, no eran nada desmesurados, eran cosas normales, y los pelotaris también iban avisando, antes del comunicado también, nosotros, los pelotaris de Aspes, sabíamos, todo el rato sabíamos los pasos que iban a dar, porque nos comunicaban, ¿no? Y los pelotaris hicieron eso también, fue porque ya la situación era... Límite. Sí, porque no les hacían caso, ¿no? Y todo derivó, es que es una mancha negra, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Al final, acabar así un asunto, si me dices que es un pro... Es que no, pedían, pues, cosas bastante normales, ¿no? Sí, que no tuvieran que ir, por ejemplo, a ir a entrenar todos al mismo centro... Tener las cosas como las teníamos nosotros en Aspes. Eso es. Luego ya, negociaciones de los pelotaris, cada pelotari, las negociaciones y eso, yo creo que esas cosas siempre han sido individuales y tienen que ser individuales. Pero las cosas que pedían los pelotaris, pues, y la cosa ya iba... Yo, por ejemplo, hablé bastante con Fernando y le decía a Fernando... Fernando... Fernando Vidarte. Sí, y le decía a Fernando. Es el dueño y jefe de Aspes. Eso es. Y le decía a Fernando, por ejemplo, que, oye, Fernando, que la situación no está bien y esto todo va a afectar a todos, que no era que iba a afectar. Y, pues bueno, todos pensaban que se iba a calmar, que se iba a calmar, nosotros también estuvimos a punto de ir al día de que presentaron en el frontón. Sí, la rueda de prensa. Y al final nos fuimos y luego, pues bueno, ya se veía venir, ¿no? Ellos estaban avisando y no les hacían caso, ¿no? Luego vino ya los despidos de los cuatro pelotaris, Unai, Víctor, Yosu y Jon. Y, pues bueno, ya se veía todo que iba a acabar mal y creo que al final... ¿Tú esos meses desde el comienzo ya ves que tú tienes que hacer algo o qué es lo que... O dices, bueno, ya se ocuparán. ¿Tú qué tenías en la cabeza? Los pelotaris de Baico, por ejemplo, querían, bueno, algunos pelotaris, querían también que nosotros quedásemos sin jugar, sin jugar partidos también. Y nosotros, para nosotros tampoco era... Sí, tú a tu empresa no le puedes hacer eso cuando a ti te está tratando bien, lógicamente. Eso es, había pelotaris que con nosotros, que nos entendían, que nos decían, joder, es que es normal que vosotros, nosotros querían que también hiciésemos igual huelga también. Y había, pues bueno, diversión de opiniones y, bueno, fueron momentos muy difíciles, ¿no? Hubo un momento que nosotros a Fernando le comunicamos que íbamos a jugar partidos, pero que íbamos a jugar partidos entre nosotros, entre los de Aspe, que no queríamos jugar con Baico, porque luego debutaron otros cuatro chavales y estaban haciendo festivales, pues un poco por mantener, ¿no? Sí, sí, para cubrir los festivales, los compromisos con la televisión. Eso es, y luego vino el tema del juicio, y yo sí creo que lo del juicio, que pesó mucho, que pesó mucho en luego, pues bueno... ¿En el juicio te refieres que al final...? Los pelotaris ganaron la final del campeonato de parejas, Aguirre y Alvisu tenían la opción... Según el superior de justicia del País Vasco, creo que era, tomó una medida cautelar diciendo que el pelotari que se había ganado el derecho a estar en esas semifinales tenía el derecho a disputar las semifinales y después la final. Eso es, entonces, pues bueno, ellos, además creo que merecidamente, pues tenían, quiero decir, tenían la opción de jugar la semifinal y creo que eso derivó luego a que... ¿Y ahí es cuando tú das el paso? Yo ese viernes, ¿qué has dicho? Jugué ese viernes y ese viernes antes de jugar por... Yo hablé con mi empresa y yo no les dije que teníamos que hacer una asociación, yo lo que les dije fue que teníamos que quedar para hablar, que esto que no era normal, que se tenía que... Hablé con Joseba, los dos hablamos con nuestra empresa y les dijimos que queríamos hablar también con la otra empresa, pedimos también nosotros que queríamos que estuviesen Aymar y para que ellos también... Porque creo que Aymar y Urruti, que son los pesos pesados, que ellos también tenían voz y voto para hablar con sus jefes y decirles, pues también... Y esos días, ¿cómo son? De mucho, me imagino, mucha llamada de teléfono. Sí, luego el comunicado que sacamos se hizo ahí pim, pam, pim, pam, deprisa y no fue nada acertado y me acuerdo que a la vuelta pues muchas llamadas, ¿no? Tengo muchos amigos también en la otra empresa y bueno, llamadas, este te llama a ver esto que ha sido, algunos pensaban que nos llamaron y nos llamaron la empresa y que nosotros fuimos y pues bueno, explicar cómo ha sido todo, un poco, ellos al principio estaban sorprendidos pero ellos también tenían un poco de desconfianza, ¿no? Y luego pues bueno, nos reunimos todos, nosotros les explicamos nosotros el paso que habíamos dado para qué fue, en nuestra empresa tampoco sabían los pelotaris, solo Joseba y yo sabíamos lo que íbamos a hacer, los pelotaris tampoco sabían porque no queríamos que antes de la reunión pues todo se... Sí, sí, nada más aquí se habla todo. Y luego se... luego pues bueno, si te soy sincero, más de noventa y pico llamadas tuve esa semana, de acuerdo que en casa pues loco, te llamaba uno, te llamaba otro y bueno, ganas de que acabase todo eso, luego hubo críticas también, yo no le hice mucho caso a eso, yo siempre me quedo con la intención que tú tienes y con lo que has intentado hacer y de ahí para adelante pues bueno, Joseba y yo... Y que nuestro papel fue esencial para desatascar un conflicto que era... Si no se llega a solucionar de esta manera, no sé cómo se lo ha solucionado pero desde luego que para la pelota hubiera sido mucho peor. Joseba y yo, pues eso, tuvimos que escuchar un poco de todo, ¿no? Pero bueno, los dos estábamos tranquilos por ese lado, ¿no? Con la conciencia tranquila y... ¿Estás arrepentido de haber dado ese paso? Jamás, yo no jamás, porque hice lo que sentía en el momento y pensaba en el momento pues que por la posición que tenía en la pelota y eso pues que tenía que dar un paso, hablé con Joseba y eso hicimos porque sentimos el momento. Luego, que tuvimos muchas críticas y algunos... Sí, muchas de esas fáciles también, ¿no? Eso es, al final yo siempre digo, hoy en día es fácil, te pones en las redes sociales y pones cualquier cosa, ¿no? Eso no va a ningún lado. Y siempre digo también que de fuera se sabe mucho pero hay que estar dentro para saber cómo son las cosas y yo, si te soy sincero, por ese lado, con nadie tengo, por lo que hice, mala relación. A mí, al principio me llamaron y yo les expliqué y estoy totalmente tranquilo y si en ese momento pues no sabes, ¿no? Igual puedes hacer el tema del comunicado de otra forma, puedes hacer otra cosa distinta, otras formas, poner otras cosas, otras palabras, pero... Sí, pero hay que estar ahí para hacerlo en ese momento, con 99 llamadas en un fin de semana, con toda la tensión, todo eso, ¿alguien te ha dado las gracias? Sí, a mí, por ejemplo, en la otra empresa, los que eran mis amigos y también los que han estado fuera, me han dado las gracias pero no por... Ya te he dicho, para mí ellos han tenido un mérito enorme en lo que hicieron, hay que tener mucho valor, hay mucha gente fuera también. Tengo también eso y, por ejemplo, luego jugué con John, con Mariezcu, con Unai me llevo muy bien, con Víctor me llevo también muy bien, pues nos agradecieron por la intención que teníamos y nosotros porque queríamos ya poner todo normal y también porque nos mojamos un poco, ¿no? Pero de ahí para adelante no quiero tampoco, pues bueno, si te fijas, por ejemplo, no he hecho ninguna entrevista acerca de esto, ni quiero decir que yo no salí a decir nada, hice lo que pensaba que tenía que hacer y ya está, de ahí para adelante tranquilo. Pues lo hicisteis muy bien, yo ya te lo agradecí en su momento y te lo vuelvo a agradecer aquí delante de toda la gente, ahora nos darán, no me darán palos también de uno y de otro lado. Muchas gracias. Pero hicisteis un trabajo con la mejor intención porque si no, el conflicto estaba muy atascado y ya había alguien que lo tenía que desatascar y que un pelotario, además de vuestra, pues bueno, de vuestra entidad, ¿no? De ese paso y se atreva a hacer estas cosas, pues habla más como persona que como pelotario, por lo tanto, Joaquín, de lujo. Segunda de las polémicas, el tema de los botilleros. Se quitaron los botilleros en los manomanistas, en los individuales. Entonces, tengo entendido que tú no querías que se quitaran, pero sinceramente creo que a ti te viene mejor jugar sin botillero porque sabes gestionar yo creo que mejor esos momentos que el resto de tus rivales, ahora me explicas por qué. Pero ¿cuál es en sí la polémica? ¿Cuál es tu posición en el tema de los botilleros? Que estén, que no estén y si están con micrófono o sin micrófono para que podamos escuchar los comentarios en la tele. Sí, vale. Para mí el botillero sí que es una figura que viene desde hace muchísimo tiempo, y por ejemplo el día anterior que quitaron los botilleros y el día anterior, en el diario vasco por ejemplo, había un artículo de Martínez Curra y me acuerdo de eso. Al final, para mí el botillero le da vidilla y no sé, para mí no sé lo que has dicho tú, si me viene mejor o peor, pero a mí me gusta tener a una persona ahí que te conozca, que te transmita tranquilidad y no sé, para mí tengo la sensación de que por ejemplo jugué algunos campeonatos sin botillero y no sé, igual los tenistas por ejemplo se han acostumbrado durante toda su vida así, pero nosotros era como que estaba solo, había partidos que igual le mirabas al rival, el rival te estaba mirando a ti. Es un poco que le das también vueltas a la cabeza igual, pues no sé, al final yo, mi opinión era esa y le transmití eso a la empresa que queríamos que volviesen los botilleros. En cuanto a los micrófonos, pues bueno, fue un poco, con el COVID nos dijeron que la tele también hizo su esfuerzo y querían pues que la gente que estaba en casa que viese algo nuevo, creo que ha funcionado muy bien, pero creo que también es peligroso, creo que hay momentos en este campeonato, por ejemplo, yo con mi botillero he tenido un momento que me pregunto por la mano y tú no te das cuenta. Sí, sí, lo dices. Y a una semana tienes el partido y el contrario de casa ya sabe que tú estás un poco, no sé, creo que hay que encontrar igual un punto, igual yo los quitaría, pero si no los quitas pues saber más o menos, pues igual dos momentos con micrófono o en este momento o en este momento, ¿no? No sé, al final creo que son cosas también privadas un poco y a la gente que está también le cohibe igual un poco y hay gente que, algunos parece que están bien, pero hay gente que también no le hace mucha gracia, ¿no? Porque a la hora de expresarse igual... Sí, cambia, sabes que te están escuchando y al final igual no te diriges de la misma forma. Y puedes decir igual algo del contrario en un momento y luego lo que he dicho antes. La gente está para escuchar, luego para escribir, unos porque hablan en castellano, otros porque no sé qué. Además en ese momento de tensión necesitas a veces que te llegan una barbaridad. Eso es, eso es, necesitas, ¿no? Y ya nos metemos en cosas, por ejemplo, que dos están hablando en castellano, que por qué hablan en castellano, que bueno, es que ya nos metemos en cosas que yo creo que son, no sé, cada uno es libre de hablar como quiera, de expresarse como quiera y además está en un momento que la persona que está con él se está jugando mucho y tú te preparas para eso y al final son cosas, para mí, un poco privadas. Hay que tenerlas en cuenta y que las mejoren, ¿no? Eso es. Que para eso estamos. Eso es. La última polémica, el achiqui, ¿no? Si has visto el vídeo, hicimos un vídeo especial sobre el achiqui, lo hicimos el primero porque en mi momento yo tuve una gran polémica, pero es que en este último campeonato del manomanista vimos como algunos pelotaris, pues bueno, parecía que se había puesto un poco de moda, ¿no? El pedir achiqui en jugadas además que tampoco eran muy así. Tú tuviste una con un aislazo en semifinales, si no me equivoco. ¿Cómo ves tú el tema del achiqui? Sí, el tema del achiqui al final yo creo que es que para los jueces también es difícil. Si es achiqui muy clara, sí creo que igual el juez, pues tipo de, pero es que ¿dónde pones el...? Pasa lo mismo con las estorbadas. Es que es muy difícil, sí. Hay estorbadas que también eso es. Es que eso es muy difícil. Pero yo, en cuanto, yo por ejemplo, con lo que tuve con, o sea, Unai se quejó, yo lo que le expresaba a él era, pues eso, yo iba para atrás corriendo, es que yo no hice intencionadamente. Te das como puedes. Eso es, es pillar la pelota y al final no saqué ventaja ni nada, él me hizo un tanto y pero eso sí, sí creo que hay que tener cuidado un poco a la hora de quejarse y eso porque también hay público en el frontón, el público que está arriba no se da cuenta de si es achiqui o no, pero ya se pone en contra del pelotari, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, es un tema muy difícil y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Tanto a la hora de quejarse y los jueces es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez así ya me he quejado, pero normalmente intento, pues si tengo que quejarme de algo o lo que sea, pues decirle igual al juez, ¿no? Porque si no, al final, el compañero que está también, pues igual la gente también se pone en contra, ¿no? Y luego también juega, eso igual, es un poco también psicológico, o sea, no sé, pero yo, por ejemplo, cuando ya a la siguiente volea que vas, vas un poco, ostras. Sí, sí, con miedo, no le sueltas igual, y si te sirve alguno de las gradas, si te dicen algo, y bueno, afecta mucho a poco, sí. Bueno, Joaquín, vamos a ir terminando, pero antes de todo quiero comentar un poco tu futuro, es decir, nos has comentado que ves tu futuro como, bueno, metido en el mundo de la pelota, hay mucha gente que nos escucha, por ejemplo, desde Sudamérica, y saben que este deporte es profesional, pero un tío como Joaquín Altuna, con una carrera, imagínate, de 15 años en primera, ¿puedes vivir toda la vida sin trabajar? No creo. ¿O trabajando poco? Trabajando poco, a ver si lo conseguimos, a ver si lo conseguimos, no es fácil, ¿no? No es fácil, al final tienes que hacer muchas cosas bien, si haces alguna pequeña inversión te tiene que salir bien también. ¿Es un tío interesado por las inversiones? Sí, me gusta, últimamente quiero ponerme también un poco y aprender, aprender un poco, ¿no? Formarte. Eso es, formarme un poco también, y bueno, ir un poco, poco a poco, ¿no? Lo que te he dicho antes, ¿no? Un poco, evolucionando un poco en todo, ¿no? Pero es difícil también, y aparte de eso, no me gustaría tampoco acabar y, lo que, voy a vivir, quiero decir, sin hacer nada, sin motivación. Pero tener la tranquilidad, ahora está muy de moda la independencia financiera y todo esto. Sí, tener la tranquilidad de que vas a vivir bien y tranquilo sin meter, por ejemplo, mi padre, que desde los 14 hasta ahora que tiene 63 se ha jubilado ahora, ha estado trabajando 8 horas en la papelera, ¿no? Y yo le veía siempre como venía las noches y jodido, ya muchos años, igual tienes 50 y pico, jodido de la espalda. Pues sí intentaré, pues ahora por algo estoy, pues disfrutando y me va bien y sí intentaré sacarle provecho y luego, pues intentar vivir bien. Pero lo que te digo, me gustaría, pues eso, vivir un poco también, formarme y hacer mis cositas. Y aparte, todo lo que siempre digo, que yo, por ejemplo, he estado en la pelota, para mí es como una carrera o como otro aprendizaje muy grande. Y siempre aprendes, ¿no? Y siempre aprendes en el frontón, con los compañeros, de cada persona también aprendes. Y sí que me gustaría, pues luego igual trabajar, pues, e inculcar los valores que he aprendido yo o lo que he aprendido en el frontón, pues inculcar luego a los chavales. Es más dinero lo vamos a tratar aquí en estos vídeos. Tenemos una entrevista con un programa especial con algún que otro asesor financiero del mundo del deporte, porque últimamente se ha empezado a hablar más. Hay algún documental muy bueno. ¿Te llegan a ti muchas ofertas? ¿Mucha gente que ves que se te acerca por interés? No, por ahora no mucha gente. Siempre, a ver, notas, notas igual o si te ha venido uno o otro, pues ves, ¿no? Pero bueno, tú tienes que ver eso. ¿Tienes tu radar? ¿Tienes tu radar? ¿Hasta dónde? Sí, ya tengo mi radar, ¿no? Hasta dónde tienes que, pues, igual hacerle caso o hasta dónde te puedes, para ti, hasta dónde puede ser útil un poco, ¿no? Sí. Y bueno, siempre ir aprendiendo, ¿no? Todavía creo que tengo muchísimo para aprender de la vida en general y, bueno, iremos dentro de 10 años a ver si hacemos otra vez esta entrevista y ya te contaré cómo me ha ido. A ver si todavía estamos aquí, a ver si estamos aquí. Vale, Joaquín, oye, pues mira, vamos a ir terminando. Tenemos para la gente, pues bueno, vamos a hacer un sorteo, como hemos hecho al comienzo del vídeo, ¿vale? Con dos tazas que vamos a firmar. Como esto es YouTube y no hay que tener muchas formalidades, que, John, si quieres, así sales tú también en el vídeo, me acercan las tazas y el rotulador. Y así, por cierto, Joaquín, ¿eres de la Leti? Sí, eso es. Un hipuzcoano de la Leti. Pues es culpa de mi tío. ¿Cómo lo llevas encima? Es culpa de mi tío. Cuando era pequeño, me dice la familia que era de la Real y ya solía ir con él a Itá, a Noeta, pero eso, el tío me regalaba camisetas y del Atleti. Y él es muy forfo del Atleti y de ahí para adelante me acuerdo que el que me gustaba era Tico primero, luego Yeste, no sé qué. Sí. Pues Tico es una persona, mira, lo conozco mucho y está muy formado en el tema del coaching. Mira. Nos ayudó a mí y a dos pelotaris que no voy a nombrar porque igual no quieren que lo diga, pero a mí me ayudó con la lesión y estuvo tratando a dos pelotaris y nos vino muy bien. Mira, seguro. Seguro. Es un mundo que, sí. Bueno, hay elecciones, a ver qué pasa con, a ver si viene Bielsa, a ver si viene Valverde, a ver quién viene. Eso es, a ver, a ver. Bueno, pues aquí tenemos las dos tazicas que vamos a sortear, ¿vale? De Jokin Altuna, Jokin cuando quieras. Vale. Echas ahí un garabato. Y pondremos en la descripción del vídeo cómo, qué hay que hacer para entrar en el sorteo y mandaremos estas tazas de Jokin firmadas. El campeón de la mezqueta. Ahí, ahí. Oso, aquí. Bueno, Jokin, vas que ricas contras a ti. Gusto. Vale, uso gusto a Eon Night. Uso, uso gusto a. Oso, uso gusto a. Leante. Bueno, estamos aquí, en el vídeo.